Es noche de brujas y las familias tijuanenses salieron a pedir dulce o truco, pero se llevaron una gran sorpresa. Un personaje, y no precisamente de superhéroes o princesas, salió a entregar golosinas desde su fabulosa residencia ubicada en Cumbres de Juárez. Se trata de Kiko Vega, ex gobernador de Baja California. Acompañado de su familia, entregó dulces e incluso se dejó fotografiar con algunos curiosos. Curiosos que posiblemente no recordaron el desfalco millonario que hizo a nuestro estado. Sin embargo, la noche no se vio opacada por tremenda figura. Los fronterizos, a pesar de la delincuencia que impera en la ciudad, acudieron disfrazados de sus personajes favoritos a pedir triqui triqui. No hay tanta gente, ¿por qué crees que está tan poquita gente ahorita saliendo? Pues no sé, siento que le van a meter más duro a la Navidad de este año porque el año pasado no se pudo. Y este, pues en parte por lo del COVID todavía y los rumores de los dulces envenenados tal vez, no lo sé. Pero pues sí se me hizo medio triste porque el año pasado sí estuvo un poquito fuerte el Halloween y esta es la única casa decorada en la cuadra. Brianna, quien dijo se disfrazó de medusa, explicó que otro factor que podría ser la causa por la poca afluencia es el temor de salir a la calle por la delincuencia. Pero a pesar de ello, los que más disfrutaron de este 31 de octubre, Noche de Brujas o Halloween, son los más pequeños del hogar. Tengo nueve y soy Cristian. Cristian, ¿y de qué vienes disfrazado, Cristian? De Capitán América. ¿Y por qué viniste disfrazado de Capitán América? Porque me gusta Capitán América. Oye, ¿y qué dulces viniste a pedir? ¿Cuál es el que más te gusta? Mmm, son, eso es como unas pastillitas. Y efectivamente, los niños fueron los que más se divirtieron en esta noche de brujas, rodeados de personajes de películas de terror y también del exgobernador Francisco Vega. Con imágenes de Andrés Gamboa y Jesús González, para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vásquez. ¡Gracias!